La Asociación Colombiana de Camioneros Seccional Ocaña, Policía de Tránsito, la empresa de servicios públicos Expo S.A. y Almacén de Repuesto Z, organizaron una jornada de desinfección en un tramo de la vía nacional para los vehículos transportadores de alimentos que se dirigen a Cúcutá o a otras partes del país. Hoy iniciamos a nivel nacional y empezamos hoy acá en Ocaña con un proceso, un programa de desinfección de los vehículos. Se está utilizando creo que agua y posclorito para la desinfección. La iniciativa que beneficia no solo al gremio de camioneros, sino también los conductores que transitan por el sector, además de desinfectar los vehículos, recuerda la importancia de hacer uso de las medidas de prevención para evitar un contagio. Estamos también adicionalmente a esto entregando un kit de aseo personal, de autocuidado, digámoslo así, que consiste en un par de guantes, dos guantes, dos tapabocas, gel antibacterial, alcohol y también un refrigerio consistente en pan de la región para que la gente se lleve nuestro buen nombre ante todo, la hospitalidad de Locañero. La medida es bien recibida por los conductores miembros del gremio camionero, que al día de hoy transitan por este corredor vial. No, pues a mí me parece muy bueno porque hasta ahora encuentro esto, hasta ahora lo encuentro aquí en Locaña, yo, en todos los viajes que había hecho hasta hoy lo encuentro. ¿Desde qué lugar viene? Vengo de Cúcuta, cargué ayer en Cúcuta, hoy para Santa Marta. ¿Qué carga lleva? Carbón, carbón térmico, para Santa Marta, para el puerto de Santa Marta, yo. ¿Qué hay que decirle a las entidades que están presentes este día haciendo este proceso de desinfección? No, pues que ojalá no se cansen, que sigan ayudando porque, ¿qué más? Esto va a durar mucho tiempo, creo yo. Durante la jornada, miembros de la Policía de Tránsito hicieron la toma de temperatura y dieron recomendaciones de bioseguridad para salvaguardar la vida de todos. En este momento estamos haciendo una campaña de bioseguridad, autoprotección con los conductores, una campaña de desinfección a los vehículos para evitar la pandemia del COVID-19. ¿Qué hay que decirle a aquellos conductores que vienen desde diferentes zonas del país y que ingresan el día de hoy al Ministerio de Cáceres? Primero que todo agradecerles por el trabajo que están haciendo, que lo están haciendo mancomunadamente, sin ellos esto se hubiera paralizado, están transportando la carga, los alimentos para todo el país. Y segundo, pues darle las gracias, hacerle recomendaciones de bioseguridad, que utilicen guantes, tapabocas, que desinfecten el vehículo, utilicen el alcohol. Los conductores esperan que esta medida se siga aplicando para que cada vez sean más las precauciones que se tomen con este gremio.